Hoy toca un proyectito para San Valentín Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a Canal Femik Y pues estamos por aquí una semana más Y esta vez vamos a preparar con mucho tiempo San Valentín Ya sabéis que el 14 de febrero es San Valentín en muchas partes Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se hace este proyectito ¿Un adorno para regalar o para hacer tal cual? Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno chicos y chicas ya habéis visto como se hace ese adorno La verdad es que es un estilo que no tiene nada que ver conmigo Porque ya sabéis que yo soy así muy colorida y de poco recargar Pero la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer un proyecto de este estilo La verdad es que me ha gustado muchísimo Aparte que he estrenado muchos materiales Por ejemplo los troqueles que los compré hace poquito en Aliexpress Y muchas cositas más que tenía muchas ganas de estrenar Así que si os ha gustado ya sabéis darle a me gusta Si me queréis dejar un comentario de cosa parece Y demás ya sabéis voy a dejar un comentario por aquí abajo Si no te has suscrito ya y no te quieres perder un vídeo como este Y muchísimos más que te encontrarás y que hay en Canal Femeki Te recomiendo que te suscribas Pues bueno chicos y chicas muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!